muy contento muy contento yo creo que el himno fue que el que me puso en la piel chinita escuchar toda toda la gente y ahora sí que motivadísimo te cambia la vida totalmente de todos los aspectos te cambia mucho igual yo creo que la base la base que traigo la humildad de trabajar siempre me ha ayudado me ha ayudado a llegar aquí agradecido con dios que es el que me da fuerzas mi familia para estar totalmente concentrado estar concentrado y ahora sí que seguir no en lo mismo hacia adelante yo creo que eso no tiene nada que ver igual si te entra el frustración de que así que el árbitro marqueso entonces te vas contra el árbitro pero bueno son cuestiones de segundos borrarlo eliminarlo y ahora sí que la jugada que sigue hay que pensar toda la gente la gente voltea a saber la tribuna y no 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 yo creo que lo mejor el gol es lo mejor así que que le puede pasar al futbolista ver a toda la gente sus reacciones totalmente diferente no día a día yo creo que día a día el trabajo él ahora sí que el día a día me lo está dando para llegar muy bien al partido entonces siempre mis en mi mente pasa siempre estar ahí luchar no bajar los brazos siempre hacia adelante eso eso me ha caracterizado y a seguir así a comer bien el descanso dormir temprano tus horas tu siestecita yo creo que todo eso conlleva a hacerlo bien entonces y ahora sí que desde chico desde chico siempre pues mi familia ha sido muy trabajadora entonces yo creo que también es parte es parte de otra tarde ahora sí que en comunicación con mi familia porque eso me pone o sea me pone bien me tranquiliza porque se extraña se extraña bastante ahorita todo este tiempo pero pero bueno descansar dormir eso eso también me ayuda bastante entonces de repente leo no no soy mucho de leer pero sí de repente en comunicación en mi familia eso eso me da energía me da fuerza hacia adelante mi mamá no yo hasta hace poquito también le pregunté oye y por qué porque el gallito va no pues dice que por el pelo que se me hacía como tipo cresta todo alborotado y fue la forma de que que decía a mis hermanos vayan a cuidar al gallito vayan al gallito y ya se me quedó hasta la fecha es todo para mí estoy agradecido con con mi familia es lo más más bonito lo hermoso yo creo que lo mejor que me ha pasado trabajar ser humilde y no darse por vencido agradecido con todo contra esa gente porque ahí también me ha dado mucho lo máximo lo máximo del fútbol yo creo que es un honor un orgullo representar a tu país toda esa gente que confía y yo creo que lo mejor que me ha pasado en el fútbol